Fíjense que las miradas Hablan de cómo yo Primero Si los representantes están viendo El uno al otro ¿Qué significa que se ven? Cuando el representante ve Vamos a imaginar que este Vamos a suponer que es el papá Por decir algo Y esta es la hija Cuando nosotros Le preguntamos Al cliente Vamos a imaginar que la que está constelando Es la hija Si el papá lo ve Y si ella lo ve al papá Lo que le estamos diciendo No es porque lo ve con los ojos Obviamente que se están mirando con los ojos Porque los ojos están abiertos Le estamos preguntando Porque cuando Nadie ve a nadie en un sistema Es porque están guiados por ese famoso Amor ciego del que habla Hellinger Cuando vemos ¿Sí? Es que realmente Nos estamos guiando por el amor del espíritu O sea, lo vemos ¿Sí? Lo vemos Tal como es Lo veo Siento su presencia Está ahí Yo estoy ahí Y lo siento A eso se refiere el ver No un ver físico Solo de ver con los ojos ¿No? Por eso yo les pregunto ¿Vos sentís que tu papá te ve? Y preguntamos si ella Siente que lo ve al papá Esas son dos preguntas Que también conectan al cliente Con el espíritu No es lo mismo Que me quede en la superficie ¿No? De que lo ve con los ojos Que que le diga Si ve Siente que lo ve Ya es una pregunta más profunda Y de esa manera Yo si lo ve O no lo ve Me voy a ir dando cuenta De si realmente Hay algún problema En el vínculo Con el papá Y la hija Sí o no Porque las miradas Fíjense en que dice Hacia donde se mire Existe una relación Y para cerciorarme De hacia donde mira Cada representante También lo que puedo hacer Como constelador Porque a veces sucede Que están ubicados así ¿No? En forma inclinada Entonces si el cliente No se da cuenta Yo puedo usar el dedo Y decirle Mira Fíjate ¿A quién está mirando Tu papá? Vamos a ver Que está acá Y que está mirando Hay otro acá atrás ¿No? El cliente puede decir Y sí Está mirándome a mí Pero yo también Le voy a hacer notar Que hay otro atrás Entonces puede ser Que yo siento Parece que me mira a mí Pero en realidad Está mirando a él Por eso las miradas Es como que es el trabajo Más puntual ¿No? Cuando empezamos a A preguntarle al cliente A ver Fíjate ¿Hacia dónde está mirando Cada uno? Antes de empezar A hablar de este tema ¿No? Este mira Mira hacia allá Esta mira para acá Tu papá mira Al pasado Nadie Nadie se mira Decirle esto Al cliente También lo hace Que se sitúe En lo que está pasando Por eso ahora Cuando veamos Los de las relaciones Van a ver Que está relacionado Justamente con esto ¿No? Bien Si alguno De los representantes Mira hacia un punto Indeterminado ¿Sí? Por ejemplo Vieron cómo pasó En alguna que otra Constelación Vamos a imaginar A ver Vamos a poner otro Este es mi cliente Y está acá Su mamá ¿No? Y acá puso Al papá Los ubicó así Vamos a hacer un imaginario ¿No? Y notamos Que los tres Miran hacia acá Entonces Como yo no sé A dónde A qué miran Ni mi cliente Tampoco Pero le hago notar Que miran Todos hacia acá Le pongo algo Que represente Eso que ellos Miran O También le puedo dar La opción Como yo hago A veces De ponerle Varias cositas ¿Sí? Vuelvo a Recordar Mira Mostrar Que no pinté El amarillo Todavía Bueno Mañana Capaz que es domingo Me agarra ¿Ven? Le digo Bueno ¿Cuál de todos estos Querés elegir Para que represente A eso Que ellos miran? Bien Y me dice Que Que se yo Ver que este Bien Sacó los otros Miran a esto Yo le pregunto A mi cliente Si siente algo Y de acuerdo A lo que mi cliente Me responda Porque tampoco Nunca sabemos Que nos va a responder Es donde después Voy a hacer Las intervenciones Siguientes Porque me puede decir Que esto Que no ve nada Que siente Que Que se yo Que siente A ver Angustia Cuando lo mira Que siente tristeza Que siente No sé Frío Que siente Bueno Lo que sienta De acuerdo A lo que me diga Que sienta Es lo que yo Después Le voy a ir Haciendo Diferentes Preguntas Para llegar A ver Si él Descubre Si vemos Que el cliente No conecta Con esta cosa No voy a insistir Si, si Esto, esto Porque me doy cuenta Que no No se puede dar cuenta Bueno Lo retiro O lo dejo Y sigo la constelación O sea No No me quedo Atrapada En una cosa Porque si yo En una constelación Me quedo atrapada En una cosa Porque se me puso A mí en la mente Que tengo que descubrir Que es esta cosa Es que la constelación Se me va a ir Para cualquier parte ¿Sí? Siempre hay que fijarse Si el cliente Está abierto Para ver esto Y si yo siento Y me doy cuenta Porque el campo Me lo dice Porque estoy conectada Con el espíritu Y a mí me viene Lo que es esto No le digo A mi cliente Lo que es Si no le puedo Hacer una pregunta Que sugiera ¿Hubo alguna muerte Reciente En tu familia? ¿Algún hombre Se fue? Porque me doy cuenta Que es un hombre ¿No? Bien Si con esa pregunta Tampoco viene nada Lo dejo Y sigo Con los movimientos No me quedo anclado Pero sí Para que ustedes sepan Que si todos miran Hacia el mismo lado Porque están mirando Algo A veces El cliente Hay personas Que son muy ¿Cómo es? Están muy conectadas ¿Sí? Y resulta Que pueden Este Percibir Lo que es Pero a veces no Así que tengan Cuidado con eso Porque tampoco Se empecinan En la constelación Nunca hay que Empecinarse Con nada Bien Cuando ubicamos A un representante Que falta En el punto De la mira Casi siempre ¿No es cierto? También podemos Podemos Deducir Que es un ancestro Excluido A ese que Nadie lo miró Y también Puede ser Que estén mirando A un ancestro Otra pregunta Podría ser ¿Hubo alguien En tu sistema Al cual Excluyeron Porque qué sé yo Por alguna razón Entonces el cliente Dice Sí, mi abuelita No sé qué Era prostituta Y entonces No sé qué Que pasó con ella Nadie más le habló O mi abuelito Lo encerraron En un psiquiátrico O nos dice Que No sé Que el abuelito Estuvo en la cárcel Bueno Si surge algo Yo continúo Con eso Porque quiere decir Que para mi cliente Eso es importante ¿Sí? Es una información Pero si no me dice Nada No Siempre tengo que ir Como Bueno Es una intervención Pero recuerden Que No tenemos que tener Intención personal O sea No hago yo Un análisis De lo que está sucediendo Y empiezo a pensar Y pensar Porque si no Yo me voy Del centro vacío Y si yo me voy Del centro vacío Se pierde Esa esencia De la constelación Que es lo bonito ¿No? Si no 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 tiene Bien También puede suceder Que mi cliente Vamos a imaginar Que el cliente Es este Y mira a lo lejos Notamos que todos Que se yo Todos los otros Están mirando Hacia adentro Por decir algo Y él está acá Se ubicó acá Y mira hacia lo lejos También puede ser Que él ¿Sí? Está mirando A ese Que dentro del sistema Nadie lo miró Entonces ya me está Marcando que si mira A lo lejos Está o identificado Con alguien O está mirando A un excluido Ustedes primero Usen los objetos Para poner A lo que mira Pero también puede suceder Fíjense como pasó Otra vez En la constelación De Aurora ¿Sí? Que yo primero Le puse el objeto Pero después Le puse el abuelo ¿Por qué? Porque ese abuelo Estaba representado Por ese objeto Y ella iba O sea Estaba de acuerdo Cuando yo veo Que mi cliente Está de acuerdo Entonces yo continúo Con eso Ahora si yo veo Que mi cliente Eso le provoca Una resistencia No continúo Yo recuerdo Cuando estábamos Con la constelación De Silvia Que ella Ellos también miraban Hacia cierta cosa Pero ella No percibió Lo que era Y yo dejé Dar la importancia A eso Trabajamos Con lo que seguía No me quedé Anclada ahí Nunca se queden Anclados en algo Esto no es una cuestión De Como no sé Que el chico va a la escuela Y la letra con sangre Entra Y tiene que ser eso Y tiene que ser eso No Porque cada constelación Es única Y va a ir cambiando Pero si tengo que saber Que si mira a lo lejos Me está dando Algo ¿No? Una pista También puede ser Que quiere salir del sistema Mi cliente Por eso a veces sucede ¿No? Que vamos a suponer Que lo pone muy así Se ubica muy así El cliente Estamos hablando del cliente Acuérdense que acá van a estar Todos los otros Que no estamos mirando Y mi cliente Mira muy así Muy hacia afuera Muy hacia el borde ¿No? Como que se quiere ir De ese sistema Se quiere auto excluir ¿No? También puede tener Como acá lo dice En el PDF Algún Un anhelo espiritual ¿No? Un anhelo de Dios De algo religioso Pero ya En la información Que me dio En la charla principal Cuando planteó Su tema Y su resultado Ya algo Tiene que haber salido De esto No es que lo va a ubicar Así porque sí Pero si vemos Que lo pone así Pero si vemos que lo pone así Basándonos en todo Lo que nos dijo Está indicando Que él No quiere ver A nadie De su sistema Como que se auto excluye ¿Sí? Y la constelación Recuerden que siempre Lo que busca Es incluir Que el cliente Que el cliente Vuelva A verse En su lugar Dentro del sistema Que sienta Que pertenece Ahora después Eso igual Lo de la pertenencia Lo vamos a ver En el otro Si miran Hacia atrás Obviamente Que siempre Que miran Hacia atrás Por más que esté Por acá O por acá O por acá Está mirando Al pasado Puede ser Que se quedó Su alma En algún hecho Traumático O está buscando Algún ancestro Que no fue visto O bueno No sabemos Qué es Pero cuando Está muy marcado Eso Nosotros le decimos Y vos ¿Qué sentís? Que estás mirando ¿Qué estás mirando? Allá atrás A veces uno Está O sea Su alma Por lo general Está Como anclada Congelada En una Alguna Situación Algo que sucedió Que se quedó Mirando Si es así Esperen Que voy a ir Por acá Lo que pasa Que ahora estoy Compartiendo pantalla No puedo apagar Chicos Apaguen los micrófonos Por favor No sé ¿Quién tiene Prendido? Para que no se Después Después los Prendemos Cuando ¿Sí? O sea Acuérdense Que el pasado Significa que Se quedó Congelado Yo siempre Me doy cuenta Que cuando Están mirando Hacia allá Obviamente Están con Algún Ancestro ¿No? Acá dice De mirar Al suelo Es muy raro Que el cliente Si está Representado Por un palito Duro Pueda mirar Al suelo Porque obviamente ¿No? Pero también Como nosotros Estamos trabajando Con los víncores Y puede ser Que él mire Así Si yo le pongo Esto ¿No? Le puse esto Y lo mira ¿Sí? Le puedo preguntar ¿A dónde sentís Que está mirando? Y puede ser Que mi cliente Diga Yo miro Al suelo Te lo exprese A veces No Te dice Yo miro A esto A veces Me ha sucedido Ponerle un objeto Y poner a otro Y mi cliente Me decía Que no veía Ni a esto Ni a esto Que no veía Nada Aunque parezca Raro Pero es que sí No porque el objeto Este adelante Significa que lo está Viendo Por eso yo siempre Tengo que preguntar Ustedes tienen que aprender A observar ustedes Y preguntar Sin presionar Sin ponerle Esa intervención De ustedes Intencionada Donde ustedes Quieren llegar A un resultado El resultado Es del cliente No del constelador Constelador No se lleva Premios Grammy Esto es para el cliente Estamos Guiando Acompañando En un proceso De descubrimiento De conexión Pero no Que yo quiero Que sea eso Porque si no El cliente Lo va a sentir Miren que Todo lo que ustedes Sientan Están conectados Con el otro Y el otro Se da cuenta Así si también Lo están rechazando Aunque no le digan Una palabra O están apurados Y ya no ven Todo lo que sientan Su cliente Lo va a sentir Por eso es importante Estar ustedes En el centro vacío También puede suceder A mí me ha Me ha pasado A mí Particularmente Yo estaba una vez Haciendo una constelación En la que había Que todos mis familiares La mayoría Miraban a los muertos Y cuando Traen a una señora Que era mi tía Y la ponen ahí A mí me empezaron A picar los ojos Terriblemente ¿Sí? Porque quizás ¿No? Ella era la que Más tenía Esa energía ¿No? Y no quería Mirar ahí Y sucedía Que yo ¿No? Miraba A todos los míos Porque todos los míos Como una fidelidad A esa tía Todos miraban Hacia donde miraba Ella Pero esto sucedió Lo de la tía Después de ver Un montón de movimientos ¿No? Pero por eso les digo A veces puede pasar Que el cliente te diga Ay no aguanto Uy me dolió el estómago Uy me agarró un dolor acá Uy me pasó así Nosotros vamos a estar Atentos a lo que nos dicen Porque nosotros No tenemos una receta Armada No existen recetas ¿Sí? Esto es algo Que surge Pero yo tengo que tener Estas herramientas De las miradas Porque tengo que comprender Porque si no Si yo no le doy Importancia a la mirada Es como que Se me va a complicar ¿No? Porque después de decir ¿Ya? También puede ser Que no puede mirar A otro Porque siente vergüenza Por ese otro ¿Sí? Eso es lo más importante De las miradas No hay que Hacerse mucho problema Más de lo que De lo que ya hablamos O sea No le den demasiada cosa Porque Si no se van a enredar Pero siempre pregúntenle ¿Qué sentís? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Sentís que te están viendo? ¿Vos sentís que los ves A todos? ¿Qué sentís cuando mirás A tal? ¿Qué sentís? Estamos trabajando Siempre con lo que siente No con lo que piensa Ni lo que cree Ni lo que le parece Esas son actividades Pensar Lo que me parece Yo creo Que realizamos Durante el día Nuestra vida diaria Donde estamos Todo el tiempo Juzgando Y evaluando La realidad Acá estamos Observando El inconsciente Entonces Yo estoy Trabajando Con un alma No con un Cuerpo Un cerebro Por su cerebro Pueden pasar Miles de cosas Y eso lo dejamos En los neurólogos O los que trabajan Con el cerebro Acá estamos Con el alma Entonces A mí me interesa Que se produzcan Movimientos Del alma Y movimientos Del espíritu Eso es lo que sana Porque es el amor Lo que sana ¿Sí? No Que yo sea buena Consteladora Y no me equivoque A veces Nosotros creemos Que no sabemos Pero esto no es Una cosa De inteligencia Intelectual No es que Tengo que ser Muy inteligente Para ser constelador No Tengo que ser Muy sintiente Tengo que estar Muy conectado Con eso Con eso Con eso Más grande Tengo que salirme Del medio Es la única manera Me tengo que ir Yo tengo El conocimiento Intelectual Pero ese conocimiento Va a aparecer Y me va a venir A ayudar Como constelador Cada vez que yo Esté en esta situación No que yo Busco primero La información En mi cerebro Y después me pongo A constelar No, yo primero Me rindo Me voy Me abro A eso Y después Y después todo Va a venir A su momento Si confío ¿No? En que Es real Que el espíritu Es real Ahora si yo creo Que somos un cuerpo Carne y hueso Con un cerebro Y nada más Y bueno Ahí va a ser difícil Por eso tenemos que ver Esto de las matrices Esto de las matrices ¿Sí? Esto está basado En un libro Que después yo se los voy A pasar el libro Completo El señor Se llama Eduardo Faín Es un constelador Individual Que da unas Formaciones muy bonitas ¿No? Este Basado Él se trabaja Todo con constelaciones Individuales El señor era Médico homeópata Y se dedicó A esto Ahora ya no sé Si trabajarán Lo otro Y esto No sé No tengo ni idea Pero Él tiene una página web Donde Tiene muy bonitas cosas Que pueden visitar Y aprender de él Porque la verdad que Que lo explican Muy bien Bueno Este señor Habla De justamente Esto de las matrices Creo que es el único Que lo trabaja Desde este punto de vista Porque hay otros Que lo ven Desde otro lado Si nosotros Acá yo por eso Les subrayé ¿No? Decimos ¿Qué es una matriz? Una matriz Es como un molde ¿No? Vamos a imaginar ¿No? Que esto es una matriz ¿No? Que tiene esta forma Y tenemos esta matriz Que tiene esta forma Si yo Por ejemplo Quiero fabricar Heladitos Que sean de esta forma Meto heladitos En el cosito Y me sale con este molde Quiero hacer heladitos De esta forma Los meto en uno De esta forma Y me salen con este molde Esto del molde De donde nosotros Nos moldeamos Nos modelamos Es la matriz Relacional En la cual nosotros Estuvimos inmersos ¿Sí? Desde el momento Que nacimos En ese sistema En esa familia ¿Sí? Como había una mamá Y un papá Nací yo Vamos a imaginar Nací yo Los pongo así abstractos Para que no ¿No? Y entonces yo ahora Establezco Un vínculo Con estos otros ¿Sí? Y se forma Una matriz Relacional De qué manera En mi sistema Nos relacionamos Y él dice Que hay cinco matrices Que ahora vamos a ver Cuáles son Cinco formas Eso es importante Saberlo ¿Por qué? Porque ya en el relato De mi cliente Y cuando mi cliente Configure Yo me doy cuenta De la matriz Relacional Que hay en su sistema A mí en lugar De llamarle así Me gusta llamarle La energía Que subyace Yo le digo así Pero es una cosa Que me inventé yo No sé Si será bueno O no Pero a mí me sirve Yo digo La energía Que subyace El sistema Por ejemplo Supongamos En un sistema Papá Es muy orgulloso Mamá Más orgullosa Todavía Imagínense Que los hijos Van a seguir Ese Modelo Hay que ser Orgullosos Prejuiciosos Y Exigentes Y los mejores No tenemos Que fallar Somos la familia Diez Dentro de esa matriz Yo me crié Y entonces Y entonces yo Ahora como Ya sabes Lo del guión De vida Hasta los 5 años Yo mamé Eso Obviamente Que después Voy a ir Hacia la vida Con esa matriz Como con ese chip Instalado En mi mente Y en mi alma Y en todo Yo la vida La voy a ver así ¿Bien? Por eso Es importante Después relacionar Esto Que es lo que Él va relacionando Con los órdenes De pertenencia De jerarquía Y de equilibrio Él lo relaciona Con lo que Explica Gélez Pero se los Pongo así Para que sea Más didáctico Porque si no Leyendo de acá Es como que Después lean el PDF ¿No? Por eso es que Sufrimos Porque como Yo tengo Necesito Pertenecer Si yo no soy Como Ellos Sufro Porque siento Que mi sistema Me empuja Me expulsa Como le pasó A Dani A Eva Esa sensación De expulsión Del paraíso Yo siento Que no pertenezco A mi sistema Porque no soy Como ellos Entonces Como no puedo Estar en esa Conciencia buena Para pertenecer Sufro ¿Sí? Y entonces Yo quiero Pasar O sea Ser Como yo quiero Ser Ser yo misma Pero mi sistema Cada vez que yo Quiero avanzar E ir hacia la vida Me chupa Porque mi mamá Y mi papá Son culpabilizadores Empieza todo el rollo En realidad Cuando el cliente Viene a constelar Viene a constelar Eso Toda esa carga Que trae Porque ellos dos También tuvieron padres Que también eran así Los de los otros Los otros Todos eran así Por eso Es más importante Esto Que andar Averiguando Si el abuelito Se metió Un fósforo En la nariz O no sé O tenía diarrea No sé Cosas que hay Consteladores Que le dan Mucha importancia A mí me interesa Lo que siente Mi cliente Que está relacionado Con Por eso yo tengo Que entender Cómo nos relacionamos Porque así Eso se van a ayudar Y van a ver Que lo van a sacar Rápido No van a tener Que pensar Mucho después Es fácil Te lo muestra El campo enseguida Bien Entonces Mediante todos Estos vínculos Que nosotros Vamos haciendo Todos se van relacionando Esperen que esto Los voy a sacar Un ratito Para poner otro Y En como todas las familias Hubieron secretos Hubieron cosas Que bueno Que Uh pasó tal cosa ¿No? Bien Todo eso Que no se dijo Todo eso Que sí También puede ser Que se dijo Y que se Silenció después Porque era Que nadie se entere Cada familia Ha pasado de todo Nosotros Como consteladores Ni tampoco Nuestro cliente Puede cambiar Lo que pasó Porque si mi abuelito Mató a mi abuelita En el pasado Yo no puedo Ir al pasado Y cambiar El hecho De que mi abuelito La mató Eso no se puede cambiar Eso no se puede cambiar Eso no se puede cambiar Pero si Eso que viene Sistémico Eso que causó Sufrimiento Y del cual capaz Que nadie habló ¿Sí? Yo lo que puedo hacer Yo lo que puedo hacer Es emprender Un proceso De sanación De eso En mí Para dejar De sentirme Implicado Con este hecho Que pasó Hace No sé cuánto Y poder verlo Con benevolencia Ese es el objetivo Último Ver con benevolencia Porque si yo no miro Con benevolencia Eso lo voy a juzgar Bien Entonces la constelación Saca a la luz Todo eso Y no es que Porque salió a la luz Ahora Mi cliente Se siente culpable Sino que lo que va a hacer Es tomar eso Honrarlo Y dejarlo En el pasado Por eso Es que Cuando constelamos Tenemos todos Esos sentimientos Todas esas Emociones Todo eso Que va surgiendo Y es muy importante Que todo cliente Que haya venido A una constelación Se pueda ir Habiendo Incluido a todos En su corazón A todos Que sienta Que todos Pertenecen Que está en paz Con todos No importa Lo que hayan hecho O sea Que salga De lo que Hellinger Le llamó El amor Ciego El amor Ciego Es el amor Que no ve Entonces ¿Qué vamos a lograr? Que mi cliente ¿Sí? Que está ahora Embebido O No sé Llámenle Involucrado O nadando En esta sopa Esta sopa De conciencia Grupal Donde Donde siente Que si no Lo hace Así No pertenece Cuando Se ordena Todo el sistema Por eso Es tan importante Ordenar Todo Es que Él Entonces Ahora va a pasar De esa conciencia Grupal A conciencia Personal Y por más Que todos Sus otros Estén ahí Porque van a estar No van a desaparecer Bien Él ahora puede Mirar hacia la vida Y pasar a la conciencia Personal Y guiarse Desde ahí En su vida Sin culpa Sin vergüenza Sin sufrimiento Sin carga Si no O sea Va a salir Esto De ideas De sacrificio De yo lo hago Por vos Se le van Los enojos Siente Que merece No que no merece No dice Más por mi culpa No siente Que no sirve Siente Que él Está vivo No